El anime basado en la novela ligera creada por Nashi Kyo llega este 2021 de la mano del estudio fiel para ofrecernos una segunda oportunidad de cumplir nuestros sueños en el pasado. Pero de verdad vale la pena, acompáñame a descubrirlo. Yo soy Rodri, ¡comenzamos! Imagina que eres un chico amante de los videojuegos que renunció a su viejo empleo para entrar a la industria pero terminó explotado y desempleado. Es más normal de lo que parece. Esa es la historia de Hachibaki Oya, un tipo de 28 que está en el peor momento de su vida porque nada le funcionó y volvió a casa de sus padres. La razón por la que nunca destacó fue porque nunca entró a la universidad de arte, eligiendo una carrera más segura. Y para acabarla de chingar existe la generación de platino, prodigios del arte muy reconocidos con los cuales pudo haber convivido el prota de haber entrado a la escuela ese año. Estás bien salado, compadre. Y con puros arrepentimientos en su vida desea volver al pasado para tener una segunda oportunidad. Y resulta que no pasó nada. Los días siguieron y camino a casa, ve a una chica a punto de tirarse por un puente y la salva. Pero resulta que cagasegawa nomás se estaba quitando los zapatos. ¿Quién chingado se quita los zapatos en un puente? Aunque gracias a eso nace una oportunidad. Ella es jefa del departamento en una empresa de videojuegos y les falta una persona. Y con 100% de regarla no hay mucho que perder, dice el prota. Así que sacando toda la experiencia y habilidades aprendidas parece que es el inicio de una nueva vida. Eso hasta que todo se vaya pero directito a la ver. Porque cancelan el juego que estaban desarrollando y todos son despedidos. Que no le puede salir algo bien al Kyoya su que chingados. Y una vez más terminamos donde mismo. Pero al quedarse dormido ahora sí se regresó al pasado. Justamente a 2006, tiempo antes de elegir su universidad y arruinar su vida. Con una nueva oportunidad Kyoya se embarcará en una aventura junto a tres compañeros más. Y ya hasta durmió con una. Así te quería agarrar, puerco. ¡Llamen al FBI! Bueno, presentemos. Nanako Kogure le gusta y practica la actuación. Rokoun Jitsuri Yaki se especializa en la redacción de guiones. Y por último la primera waifu. Shinoaki quien domina el dibujo tradicional y digital como un pinche demonio. A partir de ese día comenzarán a vivir juntos e ir a clases para emprender un nuevo camino. Pero con diferentes vertientes. Aunque no va a estar tan peladita como pensábamos. Porque de los 135 graduados anteriores. Solo 8 lograron su sueño. Así que estadísticamente no más hay 8 lugares para poder salvar esta nueva realidad. Y adivinen quién más está en el pasado. La waifu del presente Kagasegawa. ¡Uf, pendejos! Admírenla por favor. Y para complicar o más las cosas o pequeño spoiler. Dentro de ellos se encuentran los integrantes de la generación de Platino. Así que Kyoya a partir de este momento luchará con sus armas del presente contra prodigios del pasado. Para poder obtener su redención. La verdadera pregunta aquí es. ¿Podrá lograrlo? ¿O ni siquiera con toda su experiencia podrá luchar contra el talento nato? Eso tendrán que descubrirlo por ustedes mismos. Así que vale la pena ver Bokutachi no Remake. Es una opinión positiva. Vamos a analizarlo. Artísticamente el estudio Phil a lo largo de los últimos años ha estado trabajando en obras no tan reconocidas o populares. Debido a esto está claro que no han recibido el foco de atención que necesitan. Ya que por muchos momentos dentro de la obra se nota el potencial de sus artistas. Pero en especial tienen unas técnicas muy acentuadas para colorear las escenas. Que ha ido evolucionando hasta volverse en un sello de la casa. Hay unos paneles donde es alucinante lo prolijo que logran ser en fluidez, estilo de dibujo, paleta de colores, brillos, sombras y musicalización. Y aún con algunas bajas de calidad por momentos se mantienen una línea excelente. Que ojalá con esta obra consigan un poco más de apoyo en el mundo de la animación porque lo merecen. Vámonos a los personajes. Cada uno es muy interesante. Ninguno llega a sentirse encajonado con una forma de ser en particular. Tienen objetivos diferentes que pueden evolucionar. Un pequeño trasfondo que si bien no es lo más desarrollado del mundo te lo pintan de manera correcta en el momento que se tiene que utilizar. Y son lo suficientemente versátiles para adecuarse a la situación a pesar de no ser algo en lo que se podrían incluir. Por lo cual evitar que la unión se sienta forzada es muy aplaudible. Y por último la trama. Quizás lo más conflictuante del anime. Desde ahorita les digo este anime no es para todos por su ritmo. Así que avisados están. El hecho del viaje en el tiempo con una visión más madura no es algo nuevo. La redención de una vida frustrada tampoco. Pero entonces ¿cómo se puede innovar en algo ya tan abordado y de gran forma? Mandando todo eso a la goma. Desde el capítulo 1 que hoy acepta que volvió y tiene una nueva oportunidad. Poco a poco ve que aún con más años mentales no es competencia para los prodigios. Por lo cual debe buscar un enfoque diferente para brillar junto a los suyos. Listo se cumplió con todos los problemas del viaje en el tiempo. Ahora lo que hace especial a esta obra es como alguien desconocido en esa línea temporal afecta el rumbo de todos aquellos con los que coincida. Porque experimentará de primera mano todos los problemas que afligen a la generación de platino. Y tendrá que evitar a su manera que su brillante futuro sea cambiado por su intromisión. La innovación de la idea no es volver al pasado a cambiarlo para obtener el resultado deseado como en Erase o Tokyo Revengers. Sino que aquí se transforma en volver a evolucionar y mantener. Lo cual me parece alucinante. Quizás su talón de aquí es para muchos ese ritmo tan pesado que puede transmitir. Pero una vez le tomas el gusto a las interacciones se vuelve muy ameno. Es de las pocas adaptaciones que su guión está hecha por el mismo autor. Y en parte a eso le podemos atribuir el por qué se toma su tiempo para avanzar. No sé si sea contraproducente o no pero ojalá que se pueda lograr un gran producto. Por esa razón el Remake Our Life es una opinión positiva de mi parte. Y así es como acabó este video chicos. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Déjenme aquí abajo su opinión. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita para no perderte todos los jueves de un nuevo video. Quiero agradecerles porque ya somos más de 2.000 suscriptores en el canal. Y ojalá que podamos seguir creciendo de la misma forma para formar una comunidad más grande que disfruta del anime. Y bueno, como saben, yo fui Rodri. Un saludo, hasta luego y adiós. ¡Suscríbete al canal!